bueno chicos bienvenidos otro día más a otra entrevista más del proyecto este que estamos haciendo de la sección que es que hago después de la carrera y hoy vamos a estar con jaime que jaime es bichólogo en redes sociales que bueno jaime se dedica pues se ha dedicado muchas cosas sobre todo al mundo africano y a toda la fauna salvaje así que nos va a comentar un poquillo pues su experiencia y bueno jaime pues yo me callo ya y preséntate tú un poco bueno pues muy buenos días o tardes o según cuando nos vea cada uno yo soy jaime jaime galán bichólogo en redes sociales soy biólogo especializado en fauna salvaje y estoy también a meses de ser también veterinario a puntito de terminar así que nada y bueno un placer estar aquí y agradecerte la ocasión de podamos charlar de cosas que creo que va a ser interesante seguro para muchos estudiantes pues si yo creo lo mismo jaime nos podrías contar un poco qué hiciste tú después de la carrera sí bueno yo estudié biología en la autónoma de madrid y al acabar la carrera no tenía muy claro imagino que como muchos no tenemos claro qué es lo que quería qué es lo que quería hacer a qué me quería dedicar sabía que me gustan los animales todavía me había gustado y he sido siempre muy bichero y buscando varias opciones yo trabajaba en algo que no tiene nada que ver la carrera y bueno pues tenía la decisión de decir oye apuesto por lo que me gusta y le doy ya que es la carrera pues yo por esta rama o sigo trabajando donde estoy decidí apostar y me puse a buscar alternativas o oportunidades entre todas ellas pues estaba la oportunidad de irme fuera a hacer a ganar algo de experiencia cuando sales de la carrera pues estás todavía muy crudo digamos entonces necesitas curtir necesitas hacer un poco de callo y sobre todo que yo lo recomiendo mucho cuando la gente me pregunta hacer alguna experiencia para saber si es lo que te gusta porque a veces pensamos que nos encanta algo entras en ese mundo y ves que no es para ti entonces en esa búsqueda yo encontré varios proyectos fuera y siempre me gustan mucho los animales como digo en concreto la zona africana y encontré la oportunidad de ir a lo que se llama un internado que luego comentaremos si queréis un poco lo que es en zambia en concreto yo zambia lo tuve que buscar en el mapa como imagino que muchos de los que no estén escuchando ahora no tenía ni idea dónde estaba no sabía nada del país me lié la manta a la cabeza y fui a la aventura no conocía nada el único contacto que tenía con el proyecto había sido por email y me arriesgué me animé fui para allá y nada estuve ahí unos meses y lo que hice ahí sobre todo era como os digo como interno en un proyecto de investigación sobre el elefante salvaje el fanta africano salvaje dinámica de poblaciones y sobre todo mucho de conflicto humano animal es un problema enorme que también luego si quieres comentamos un poco y nada bueno eso es lo que hice el 80% del tiempo luego también tenemos proyectos con leones por tema de repoblación investigación de proyectos forestales por deforestación y mucho proyecto de comunidad mucha comunidad mucha educación concienciación social y demás me cambió la vida completamente en todos los sentidos tanto a nivel personal como profesional vuelvo a españa y decido hacer un par de especialidades de la complutense yo era de autónomo me paso a la complutense y hago una especialidad de la facultad veterinaria de exóticos y salvajes y hago un curso también un diploma de la complu de tema herpetología que antes me gustaba mucho bueno me gusta mucho pero que antes estaba más puesto en ello sigo durante un tiempo yendo en un par de ocasiones y viniendo a áfrica a colaborar en distintos proyectos y me animo con la carrera de veterinaria me meto en veterinaria desde hace unos años al poco de empezar pues empiezo a trabajar también en una escuela de formación relacionada con el tema de fauna salvaje y nada llevo ya hay unos cuantos años y hace cosa de un año también trabajo como coordinador principal en varias formaciones y trabajó como coordinador académico pues coordinando programas y profesorado de estas formaciones y hasta hoy y bueno contigo yendo y viniendo luego también organiza varios viajes luego imagino que hablaremos un poco de pues con gente desde aquí de españa que quería ir a áfrica y hicimos varias varias o hacemos varias cosas ahora un poco parados por esta situación pero bueno eso es un poco todo nada más y nada menos pues yo creo que eso ha sido una buena introducción más o menos a todo lo que te dedicas porque en verdad es una movida de todo el tema africano y realmente sí que creo que deberíamos hablar un poco de lo que es una estancia porque realmente este tema a lo mejor en el extranjero sí que está un poco más brillado o sea lo tienen y demás y una estancia he hecho una estancia pero aquí realmente una estancia o un internado no se sabe muy bien lo que es así que si puedes explicar más o menos lo que es sí bueno el tema del internado es un concepto bastante del mundo anglosajón hay alguna carrera aquí en españa el mejor ejemplo es el mir de los médicos el médico interno residente hace un internado de unos años con la residencia y se especializan la idea del internado en por ejemplo en veterinario también está muy extendida y como os digo el mundo anglosajón y gran parte de áfrica es en ese sentido anglosajona está bastante más extendido que aquí en españa un internado básicamente es una por decirlo de alguna manera un trabajo no remunerado o remunerado con una beca con una parte pequeña es decir con sueldo pequeño donde no estás de prácticas porque ya estás cualificado es decir tú tienes que aplicar al internado y te tienen que aceptar no no es como un voluntariado que puede que simplemente tienes que ir ya está unas prácticas en las que no tienen mucho requisito sino que tienes que aplicar como para un trabajo lo que pasa que no asumes la responsabilidad del trabajo real tampoco tienes los beneficios evidentemente sino que aprendes pero insisto no como práctica sino aprendes como si trabajadas en ese proyecto o trabajando de hecho el proyecto pues esto como te digo es algo que en el mundo anglosajón se hace mucho en españa nos cuesta todavía un poquito de entender porque no vemos muy claro si son unas prácticas sino si es una beca si soy becario si soy tal es un poco el equivalente al papel del becario pero en según qué proyecto con un poco más de exigencia es decir yo por ejemplo cuando fui a también en concreto pues tenías que aplicar y no era fácil o sea de varios de los que íbamos o los que fueron yo fui solo como digo pero los que había en el proyecto pues no todo el mundo entraba como interno de hecho internos éramos dos de 16 personas el resto pues pasaban al plan de voluntariado digamos donde pues estabas más a lo que se pudiera hacer o lo que pudieras ayudar y como interno estabas un poquito más atendido o más focalizado entonces es un poco el papel la idea del internado es que te especialices laboralmente o profesionalmente con una fase intermedia entre el trabajo completo y en las prácticas donde no tienes tanta responsabilidad entonces es un poco el concepto sí yo creo que ha quedado muy claro bastante interesante este concepto y bueno que no es lo mismo que un doctorado que no es lo mismo que un voluntariado como él ha explicado súper bien y que es eso tampoco es lo mismo que un vídeo pero es parecido vale para que lo entendáis yo creo que ha quedado bastante claro y una cosa muy interesante que me has contado tú más o menos bueno no creo que no hemos hablado de cómo buscar los tipos de proyectos a los que tú accediste o sea como tú pudiste acceder a ese tipo de proyectos pues básicamente eso también es una pregunta que me hace mucha gente y básicamente buscando cómo se busca un piso o cómo se busca unas vacaciones buscando no hay más sí que es verdad que en áfrica yo siempre lo digo y los que me siguen en redes o que me siga estoy encantado para pues bueno pues si alguien tiene algún proyecto que le ha hecho al vistazo y quiere pasarme lo que le dé mi opinión porque es verdad que imagino que otras partes del mundo también pero yo lo que conozco es áfrica varias partes de áfrica en áfrica hay que buscar un poquito porque tienes mucha oferta pero yo mi análisis diagnóstico digamos de la situación de los proyectos en áfrica siempre digo que hay con unas vertientes un poco polarizadas está el proyecto que es muy turístico y muy atractivo pero muy poco técnico y el proyecto que es muy técnico y muy científico pero cero atractivo entonces es un poco complicado caer en un sitio que no sea ni un extremo ni el otro porque yo creo que bueno que la idea es algo un poco intermedio y es difícil hay muchos proyectos como pasa en todas partes del mundo donde con la apellido de la conservación pues se hace mucho negocio y se hace poca actividad incluso mucha gente que es muy mediática o muchas instituciones que son muy mediáticas o que tienen muy buena tolerancia o aceptación por parte del público que realmente no tiene una actividad conservadora real y mucha gente tiene una actividad conservadora brutal no tiene ningún tipo de repercusión entonces sí que hay que hacer un poco de filtro en ese sentido pero pero es buscar una búsqueda normal es a buscar meterte en google y buscar así que aprovecho también para recomendarlo sé que es una asignatura pendiente en españa generalmente pero el inglés es importantísimo entonces para irse a áfrica es fundamental en gran parte de los países donde yo he estado todos ellos son angloparlantes e incluso ya desde la búsqueda si lo buscas en español te va a aparecer mucho voluntariado viaje ecológico y demás pero si lo te vas a tener que buscar en inglés para que te parezca el proyecto como tal entonces bueno pero haciendo búsqueda con varios días yo tardé unas semanas en encontrar lo que me gustaba varios días de búsqueda escribir a mil sitios pedir toda la información y toda la transparencia que necesites y dedicar un par de semanas a hacer una buena búsqueda pero lo vas a encontrar porque realmente está ahí las oportunidades están ahí están publicadas en internet no tienes que tener ningún contacto raro ni no sé ni ni un padrino que te cuelga en un sitio es que la oportunidad está publicada puede hacer cualquiera y los y los europeos o no los que son europeos no españoles se enteran bastante cuando va por ahí españoles hay cero y europeos hay miles entonces ellos se enteran bastante bien yo creo que también hay un poco modificar esa cultura de la búsqueda pero la búsqueda normal en internet normal vale pues sí y más o menos tu proyecto que ha mencionado un par de cosillas antes en la presentación podrías hablando de tu proyecto pero del proyecto actual que llevas vale sé que sí bueno nosotros con dos compañeros aquí en españa y con cuatro compañeros en zambia cuando el proyecto donde yo colaboraba donde yo empecé no ya no está operativo por la causa de la pandemia pues pérdida de fondos y demás y una cosa que nos dimos cuenta también a raíz de la experiencia de bastante tiempo de varios proyectos en áfrica nos dimos cuenta de que generalmente los los proyectos o dependen mucho de ayudas públicas lo que es un problema importante sobre todo en áfrica puedes imaginar o dependen de financiación privada altruista de ciertas donaciones de particulares entonces las dos cosas tienen sus hacen algo la financiación pública porque cuando cambia el gobierno o cambia los criterios se acabó o no hay dinero y se acabó y la privada porque si dependes de donaciones altruistas pues la gente que dona de repente no tiene dinero o deja de donar o lo que sea entonces nuestra idea era conseguir un modelo un poco más sostenible y que repercutiera en beneficios para más o sea que fuese digamos que expandiera más los beneficios entonces se nos ocurre como ya tenemos la experiencia de hacer algunos viajes formativos y llevar gente de españa a áfrica se nos ocurre constituir un proyecto propio y en zambia desarrollar el proyecto sobre el terreno de investigación y trabajando en conservación porque siempre hemos defendido mucho la idea de o sea yo soy divulgador de afición porque mi profesión no es yo no cobro por la divulgación que hago digamos como mi trabajo como profesor pero creemos que es muy importante la divulgación porque es muy importante hacer cosas sobre todo cuando hablamos de conservación es decir que aparte de la divulgación pues generes un impacto positivo no tengas cosas que contar porque hagas cosas entonces nuestra idea es hacer cosas sobre el terreno sea nuestro proyecto en zambia sea el que trabaje pero admitir a gente de cualquier parte del mundo para que pueda formarse como hice yo cuando empecé y que todos los beneficios en tanto que nos construimos como asociación sin ánimo de lucro es decir no somos una empresa privada todos los beneficios repercuten al propio proyecto y ese proyecto pues por supuesto financia el proyecto en sí y los costes en los trabajadores del proyecto y pues posibles becas o estancias para estudiantes locales para estudiantes también los en este caso o sea nuestro proyecto es un proyecto que tiene una parte española por un tema de la logística de divulgación conexión con el mercado español pero es un proyecto esencialmente zambiano para zambianos para fauna salvaje africana y para áfrica no es un proyecto para para europeos o blancos que quieran ir a áfrica sólo pues por supuesto que lo pueden hacer pero no es nuestra motivación no queremos hacer ni una agencia de viajes ni queremos hacer un proyecto turístico nosotros otra idea es trabajar en zambia pero acercar eso al público español ya sea gente que quiera pasar más vacaciones con un tipo de conciencia es decir en vez de irme a la playa pues me voy a áfrica y colaborar un proyecto de investigación o de conservación y sé que lo que hago tanto mi trabajo como mi dinero va a ese proyecto como gente que se quiera formar gente que sea biólogo veterinario ambientólogos lo que sea que quieran formarse o ampliar su formación entonces ese es un poco nuestro diseño deberíamos estar mucho más avanzados pero estamos bastante paralizados por el tema de la pandemia como podéis imaginar entonces bueno tenemos a nuestro equipo en zambia uno de ellos está en zurica ahora de hecho tiene un doctorado un compañero del equipo zambiano en españa estamos cerquita de poder empezar a dar un poco de difusión en las redes para que se empiece a saber de nosotros pero vamos un poco todavía despacito por lo que te digo por razones obvias el tema de la de la pandemia que ha firmado todo sí y a mí además me parece genial este tipo de proyecto porque al fin y al cabo la financiación es más para desarrollar un poco la economía africana y un poco también esos proyectos africanos porque realmente que hablaremos más tarde de todo eso a los que afecta mucho todo este tipo de conservación y todo eso es a los zambianos o sea a los europeos realmente siendo sinceros nos da igual nos da igual porque es que son sus recursos lo que digo yo siempre los animales quien tiene que decidir si los elefantes siguen estando no sólo la gente que vio con los elefantes no el resto entonces podemos intentar hacerles ver nuestro punto de vista o intentar llegar a no sea juntos comunes pero esos recursos es un país son sus animales no son los nuestros sí efectivamente y otra cosa de la que quería hablar es más o menos de lo que tú te dedicas pero de lo que tú te dedicas en españa porque has hablado de tu proyecto africano que bueno como ha dicho pues de ahí es no cobra de ese proyecto pero él cobra pues de otro proyecto que tiene aquí en españa que también creo que a muchos os vendría bien enteraros un poco del tipo de trabajo que tienen porque os puede interesar bastante si bueno yo en españa mi trabajo como si al principio esencialmente es decir a lo que me dedico es sobre todo a ser profesor sobre todo y recientemente bueno hace ya un tiempo coordinador académico es decir coordinar programas formativos todos y relacionados con la zona salvaje yo trabajo en una escuela que se llama instintia instintia formación que cualquiera si tiene cualquier interés o duda me puede contactar también por vía bichólogo y comentamos lo que sea y tenemos varios cursos son cursos todos y relacionados con salvajes no somos una escuela generalista no hacemos cursos de yo que ser cualquier otra cosa hacemos cursos de fauna salvaje específicos y entre otros impartimos un curso que es el un certificado de profesionalidad oficial sobre cuidados de animales salvajes ya sea para parques de centros de recuperación centros de rescate santuarios para que estológicos etcétera entonces pues bueno gran parte de mi ocupación o la ocupación principal es precisamente eso es decir tanto dar clases como coordinar los programas de formación aquí en españa de varios cursos relacionados con la fauna salvaje pues dicho esto vamos a pasar a otro tema que yo creo que les va a interesar también a muchísima gente y es como yo siendo alumno de biología he terminado la carrera y me quiero dedicar a la fauna salvaje que tengo que hacer qué pasos tengo que seguir para poder pues dedicarme a eso a estar allí con la fauna salvaje y tratar allí un poco ese problema pues es una pregunta de mí que me hacen mucho esa pregunta de las que más las que más se repite yo siempre digo lo mismo que la clave de todo es moverse mucho moverse mucho porque bueno cuando espero que yo siempre soy un poco hiperactivo patológico es decir hecho hago un hago y he hecho muchas cosas a la vez como como ya podéis ver entonces pues bueno siempre mientras estudiaba trabajaba y sigo lo sabéis lo sigo haciendo entonces bueno he tenido cierta independencia en ese sentido para poder moverme o sea bueno está claro que el que haga sólo una cosa quizá está más limitado no quiere decir que esté bien ni más sino que tiene más limitación que quien hace dos o tres pero mi consejo siempre es moverse mucho intentar tener o coger todas las oportunidades que salgan pues si no lo sé yo tengo amigos cercanos que han trabajado un verano entero y han destinado su dinero de todo ese verano en lugar de irse de vacaciones y tablado con 18 19 años que lo que pensábamos cualquiera en irse a áfrica al año siguiente un mes a formarse pues la gente que se mueve que invierte mucho esfuerzo y que cuando el resto está de forma más tranquila ellos trabajan el doble es la gente que lo consigue si tú te mueves y te desplazas ganas por varios sentidos por un lado aprendes el trabajo real conoces la situación de verdad te conoce la gente y no está en la posibilidad de que te quieran contratar o que te quieras o quieran que te quedes e importantísimo hacer muchos contactos o sea yo desde luego el proyecto que estamos montando ahora sería impensable si no me hubiese ido a zambia en su momento no conocería a los que son mis socios mis asociados también entonces creo que la clave es moverse mucho porque esta frase que se dice por ahí mucho no que ha sido un poco filosófa filosófica horterilla de que la suerte te pille trabajando no pues es así es decir oye el que estaba parado yo conocí mucha gente que le va muy bien y aquí le va muy bien a quien hace mil cosas y al que cuando pueda hacer 10 hace 20 y al que cuando está haciendo 20 hace 25 y al que no sé pues llega a casa y en lugar de que yo llego a casa me pongo la play quiero decir que no es que haya que ser un loco pero el que a lo mejor pues yo que sé compra un libro y se lee el libro o ve estos artículos lo que yo siempre defino como inquietud quien es inquieto quien se pregunta por las cosas quien lee busca no se conforma e intenta siempre hacer más y si puedo hacer prácticas y además las prácticas esto otro voy a ello y si me puedo ir el verano y gastarme el dinero en esto en vez de tal voy a y al final lo consigue esa gente seguro o sea no es trabajar en cualquier parte del mundo no es imposible simplemente lo que tienes que intentar es que la gente te quiera es decir ser ser un valor añadido para que la gente diga quiero que estés en mi proyecto y eso lo vas a conseguir siendo bueno en lo que hagas es fundamental pues si no eres bueno pues habrá mil más y moviéndote mucho que la gente sepa de ti que te oigan que te vean que por supuesto cuando tengas una oportunidad dar el cien por cien entonces son consejos igual a la gente cuando me lo preguntan les decepciona un poco porque espera que les dé como la fórmula mágica les diga pues manda un correo a esta dirección y ya o haz este curso y tiene la vida hecha no es verdad pero yo incluso como profesor de los cursos cuando me pregunta la gente oye y este curso yo no a nadie le digo no le puedo decir con este curso vas a tener no no lo sé tengo alumnos que acaban trabajando lo que estudia y alumnos que no y alumnos que trabajarán toda la vida de ser enfermeros y otros que no depende de la persona no es ni un curso ni un doctorado ni un máster ni una carrera es la actitud personal yo he conocido mucha gente con doctorados que se dedica a algo que no tiene nada que ver o sea que ha invertido 10 años de su vida y mejor no tiene que ver lo que se dedica al final se dedica a otra historia y gente que no tiene nada y está trabajando de su sueño entonces realmente la diferencia es de dentro de cada uno mismo y es sobre todo la inquietud moverse mucho trabajar mucho y por supuesto esforzarse eso tiene que tenerlo todo el mundo claro porque luego claro la gente ve el resultado de una foto de instagram de un vídeo de un experto y muy chulo pero no ve todo lo que hay detrás y detrás hay esfuerzo sé que esto es un tópico pero es real muchos años de estudio muchos años de sacrificio y luego viene la recompensa pero no va a venir rápido ni va a venir enseguida las ganas no son suficientes hay que tener ganas y además hacer las cosas entonces es un poco motivo un consejo que es quizá un poco decepcionante pero es que no hay un secreto o yo no lo he encontrado a lo mejor alguien tiene un secreto la fórmula mágica me encantará escucharla pero yo desde luego no lo he encontrado sí y también me comentaba que básicamente mucha gente pues tiene la mentalidad del europeo blanco que dice o si voy a ir a áfrica a ayudar allí a todo el mundo porque tal porque no sé qué y luego realmente incluso él es un estorbo allí o sea porque a lo mejor es que ni siquiera lo necesitan o el que se está beneficiando es él que es lo que me has comentado un poco antes eso también estaría bastante bien que lo comentarás claro eso pasa mucho con en general con los voluntariados y un poco con la cultura que tenemos en españa y españa es un país que amo con todo mi corazón pero pero como buen amador de españa pues tengo soy muy consciente de nuestros defectos que son unos cuantos con los tratos del mundo pero nosotros tenemos unos cuantos y uno de ellos es que no entendemos o nos cuesta mucho pagar por cosas entonces cuando nos cuesta todavía integrar la idea de que cuando estamos de prácticas o incluso voluntariado no nos paguen o no nos recompensen con algo entonces qué ocurre que como tú dices y como comentábamos antes muchas veces tenemos la idea de que por poner un pie en áfrica digo áfrica asia cualquier zona del mundo que esté sujeta a que haya proyectos de ayudas y demás que por poner un pie ahí estamos unidos y que es un poco esa prepotencia que llevamos dentro que no somos conscientes pero está ahí como colonialista o blanca no de decir aterrizo en zambia ya por estar en zambia estoy ayudando y entonces soy un valor añadido para el proyecto no no o sea muchas veces pues no yo llegué como te decía al principio yo llegué a zambia sin saber distinguir un elefante macho un elefante africano macho de hembra a simple vista y va a trabajar un proyecto de elefantes de identificación de elefantes salvajes imagínate lo importante que era o no sabía estimar la edad de un elefante viéndolo entonces llegas y no tienes ni idea entonces no tú vas a ayudar en áfrica o donde sea o en un proyecto en tanto en cuanto aportes algo diferente al resto es decir en cuanto si tú eres muy bueno no sé si eres un veterinario muy bueno pues funcionarás muy bien y te querrán porque salvarás la vida de muchos bichos si vas ahí y ves un veterinario normal pues y no has tocado en tu vida un animal de los que vas a encontrar ahí no eres una ayuda especial entonces esto no nos tiene que acomplejar si lo que hay que hacer es ir a aprender formarse y después poder ser de ayuda pero como te digo nos cuesta mucho ver eso seguimos pensando yo voy a formarme pues un internado y tengo que pagar por un internado por eso estoy trabajando gratis no estás trabajando gratis te están formando y de hecho están arriesgándose a que metan muchas patas como metí yo y como mete todo el mundo entonces claro es algo que todavía nos cuesta un poco los en otros países lo tienen mucho más claro entienden que tienes que invertir dinero y tiempo durante muchos años para ser un valor positivo aquí en españa tengo la idea de que al salir de la carrera ya se nos tiene que rifar y que al acabar la carrera o el máster o el doctorado somos bueno que ya como te digo vamos a salvar la vida de la gente hoy y no es verdad al acabar estamos muy crudos tenemos que empezar a curtirnos a movernos y después ser alguien que tenga un valor pues que sepa hacer algo bien y que te quieran por eso y eso conlleva un esfuerzo de inversión de tiempo y inversión económica entonces también el que se va a áfrica tiene que saber que va a tener que gastar pasta porque en el mejor de los proyectos en el que no te cobren por enseñarte te va a cobrar por la comida y por el alojamiento y eso ya va a costar dinero entonces eso como te digo es algo todavía yo detecto que nos cuesta todavía mucha gente pregunta pero y si voy no me das esto gratis no si el que cuando vas de prácticas o de interno a algún sitio el que se beneficia el único que se beneficia el proyecto en principio bueno pues eres mano de obra pero no no especialmente entonces eso sí que también es algo que es importante resaltar y luego por supuesto en áfrica aplica mucho la herencia del colonialismo que tenemos todos metidos adentro sin ser conscientes sabe voy a dar una clase en áfrica a ver si entienden los leones que le voy a contar yo si no he visto un león en mi vida a críos de 11 años que saben de la vida 30 veces lo que yo y de leones 50 porque viven con ellos entonces eso nos pasa mucho también de no voy al cole y les doy una clase y les cuento que no pueden matar al animal te miran como diciendo pero tú una cría de 10 años que camina 10 kilómetros para ir a casa y cuida de sus siete hermanos y te mira de verdad me estás contando todo esto es más difícil de lo que desde aquí se ve todo muy bonito pero luego hay que empaparse bien llegar al terreno y lo que te suele pasar cuando llegas ahí me pasó a mí es una buenísima cura de humildad es decir llegas y te das cuenta que no tienes ni idea que tienes que empezar de cero y que tienes que ser lo más humilde del mundo para aprender y recibir y en ese sentido pues invertir sí y también bueno más comentado que es que esto realmente yo creo que la gente no tiene ni puta idea de la situación real que hay en áfrica con la conservación y el dilema que hay o sea yo creo que eso es un tema controvertido la verdad pero pero estaría muy bien que nos hablaras un poco de ese tema sí bueno en áfrica hay muchos problemas como en cualquier parte del mundo pero relacionado con la conservación el principal problema que hay pongo siempre como ejemplo los elefantes porque son los los animales que más nos gusta a todos y que todo el mundo conoce el problema real que hay con los elefantes es que nadie quiere vivir con elefantes ese es el verdadero problema otros problemas como el marfil y demás son problemas graves pero no probablemente no sean la causa de que desaparezca la especie porque se controlan cada vez se hace más y bueno y y si nadie caza ese elefantes por marfil seguiría existiendo el problema de cómo convivimos de forma sostenible con los elefantes el elefante es un animal de cinco o seis mil kilos muy agresivo y muy violento y ataca y muchas veces ataca de forma imprevisible ataca porque ataca y matan a muchísima gente a muchísima gente o sea no es anecdótico matan a mucha 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 gente entonces un animal que es tan grande que tú no le oyes porque la gente esto le sorprende pero tú no los oyes venir la gente se piensa que va a ir pum 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 como en el patoso y claro y no oyes nada o sea de noche hoy es que se rompe una rama y ahora tienes un bicho de cuatro metros al lado entonces un animal que se mete en un campamento que se come en un poblado en una en dos horas la comida de la cosecha de seis meses y que hace todo este tipo de cosas es un animal con el que es complicado convivir entonces el lo que se llama el conflicto humano-animal yo en bicho luego hago mucha divulgación de esto porque es el verdadero problema la gente busca recursos estas especies son complicadas elefante león llenas son animales complicados que atacan al ganado que causan grandes problemas fíjate aquí como estamos con el lobo imagínate con una hiena con un león o con 12 leones no entonces no es tan sencillo como muchas veces se nos da una visión un poco infantiloide en la conservación es decir el cuerno del rino el marfil del elefante y la piel del león o la cabeza claro eso es una parte que muchas veces viene incluso de mercados legales absolutamente contrarios a la ética o ponemos a la mía pero legales por ejemplo en sudáfrica tú puedes cazar de forma completamente legal en muchos países de áfrica puedes cazar animales eso es un problema es un lo es pero no es el principal problema no se nos cuenta verdad de verdad que es lo que está pasando realmente y lo que pasa es que es muy complicado llegar a un punto en común de convivencia de fauna salvaje de megafauna de rinos elefantes hipopótamos búfalos antílopes mayores leones repardos llenas etcétera y población humana que está en desarrollo en madrid no puede haber elefantes si las ciudades africanas tienden a ser madrid porque claro todo el mundo quiere tener una buena carretera para llegar al hospital todo el mundo quiere tener agua potable quiere tener internet en casa para conectarse a formarse o más ahora con la pandemia entonces ese es el verdadero problema e intentar llegar a esa comunión real entre una cosa y otra y sólo se puede llegar a entendiendo los dos son las visiones de hacen esto matan a de no entender no de juez yo como te decía han encontrado elefantes muertos porque envenenados porque tiraban bidones de insecticidas a los pozos y el elefante se muere claro que asesinos que no sé qué tal que sí que no son pero hay que entender un poco lo que hay de fondo para no por nada sino porque si no la solución no va a ser real si tú no entiendes qué es lo que está pasando no entiendes la la situación real no puedes solucionarlo no las y yo siempre digo que el que ve la solución muy fácil es porque no entiende el problema es así o sea el que te dice nombre qué tontería esto hace esto no estás entendiendo el problema real entonces la situación es preocupante y es y es complicada la buena noticia es que se hacen muchas cosas y cada vez más y se está haciendo bastante pero el futuro de animales muy grandes o animales con los que es tan complicado vivir es un poco comprometido a largo plazo la verdad o llegamos o nos pensamos en soluciones buenas y sostenibles sobre todo a largo plazo es decir que perduren porque a veces hay ideas fantásticas que duran cuatro años cinco diez veinte o el futuro de estos animales va a estar comprometido y eso es algo la amenaza de estas especies pues bueno es complicado y hay mucho campo de trabajo sí de hecho hace poco hubo una publicación que se hizo viral que seguramente lo has visto que es un vídeo en el que salen como una población india tirándole fuego a unos elefantes que yo supongo ahora que tú me has contado todo esto pues porque es plan porque estarían comiéndose los cultivos destrozando todo el cultivo matando a un montón de gente y ese tipo de cosas y es que eso es algo que no se dice pero yo me acuerdo que el flan de la jungla decía el elefante es un hijo de puta decía es que muy agresivo es que a la mínima lo tienes detrás y dice que si un elefante empieza a correr que ya está que estás ahí que es muy rápido cualquier animal a mí se me pregunta mucho también la gente quién puede este animal o este otro yo siempre digo cualquier animal por lo menos los africanos cualquiera te pilla cualquiera el que quieras el reino el hipota te pilla si corren detrás de ti te pillan y los elefantes matan a mucha gente nosotros el año pasado si fue el pasado ya lo anterior con esto de la pandemia hemos borrado un año de la cabeza pero estando quitando trampas de furtivos en un parque hay en livingston en el sur de zambia la frontera con zimbabue mataron en a dos kilómetros de nosotros a un guía una elefanta lo que hay que va a venir trabajando en el parque y se lo cargó se lo controla vistió lo mató y casi todo el mundo conoce hay gente que ha matado a las que le ha matado al elefante no justifica nada es decir no es que a calentos como va a pasar esto voy a matarles no pero si yo solo entiendo que el granjero le tira petardos o le tira fuego al elefante o le pega un tiro o lo envenena y ya me estoy perdiendo toda la película pues sí pues claro si en vez de perseguir eso lo que intentas es fomentar pues planes de financiación o de alternativas por ejemplo hay gente haciendo ideas súper originales poniendo colmenas de abejas que ahuyentan a los alfantes o luces con flashes de una forma determinada hay ideas pero hay que entender que la gente quiere vivir que todo el mundo tiene derecho a vivir que nosotros aquí vivimos muy cómodos y que hay la gente pues quiere que se asfalte a la carretera para llegar al hospital cuando les pasa algo quiere cosas tan tontas como las que aquí son del día a día y a veces se las queremos como negar o sea queremos defender a los animales y negarles la supervivencia a los seres humanos y es un poco algo que es un poco llamativo y eso lo ves cuando estás ahí porque desde aquí la información que te llega es muy paternalista muy infantil como te digo es el mercado que malos son los chinos que venden marfil tal y todo eso es verdad pero no es lo único ni mucho menos bastante más complejo que eso pues aquí os dejamos un problema a bordo para solucionar y bueno si tenéis ideas pues ya sabéis pero pensar antes de decirlas no llegáis pues matamos a los elefantes o matamos a las poblaciones hasta allí no tampoco bueno última pregunta ya que dejamos y con esto cerramos el podcast consejo que tú le darías a una persona que ahora mismo está en la carrera el primero que estudie porque yo he sido mucho mejor estudiante de veterinario que de biología que de biólogo mucho mejor y se nota la diferencia yo ahora pagaría por volver alguna clase de microbiología de la universidad o por volver alguna clase de botánica por cosas que que pasé muy por alto que parece que no te van a servir nunca para nada asignaturas que dices y esto mira la geología que coñazo las matemáticas que chorrada y de repente el día de mañana te das cuenta que es fundamental luego yo que sé pues el análisis de datos joder que si que si a mí que me importará que se los ratio que la p de pearson el no sé cuánto qué coño haces yo soy biólogo tal y de repente te encuentras con un programa informático el día de mañana de poblaciones que te hace falta eso entonces estudiar sin confesionarse hay que vivir un poco de la vida pero estudiar es un consejo importante a trabajar tomárselo en serio y sacarle partido a la carrera que pasa muy rápido y cuando te quieres dar cuenta estás enfrentado al mundo real y en la carrera estás entre algodones porque no tienes tu único fallo es tener un examen no depende nada más grave de eso y cuando estás en la carrera profesional ya la presión cambia entonces trabajar en ese sentido como te digo y mantener siempre la ilusión a mí me han dicho miles de veces me han desanimado de todo tipo de formas imagino que a muchos la biología no tiene salidas vaya carrera que haces fíjate no sé qué muchas veces es gente que está frustrada a mí lo generalmente no me lo decía nadie que tuviese un éxito tremendo en su vida gente que a lo mejor pues había estudiado esto y no había conseguido lo que quería y se frustraban hay pues hay opciones yo de mi promoción de mis amigos cercanos pues los que más buenos eran cada uno en su campo por los que más buenos eran trabajan y están trabajando entonces hay posibilidades no es imposible no está todo tan negro pero cuesta esfuerzo eso lo tiene que tener todo el mundo claro que nadie se agobie si hasta ahora está en cuarto de carrera y así un estudiante mediocre dios mío ya me ha condicionado futuro en absoluto yo digo que aprovechéis la oportunidad pero siempre estamos a tiempo de encauzarnos pero tenemos que entender tener muy claro que el éxito pasa por estudiar y trabajar no hay otra eso sí que lo siento pero es así si no eres muy buen estudiante tendrás que ser muy buen currante y a la inversa pero hay que esforzarse las la carrera no es una carrera de velocidad es una carrera de fondo y no se trata de llegar rápido se trata de llegar bien y de sacar todo lo que puedas durante ese tiempo entonces les diría eso y les animaría mucho es una carrera preciosa hay muchas perspectivas de futuro la vida es mucho más fácil y más bonita cuando haces lo que te gusta eso está clarísimo puedes vivir toda la vida siendo profundo infeliz ganando mucho dinero pero haciendo algo que no te que no te llena y puedes ser plenamente feliz a lo mejor no siendo millonario porque los biólogos pues tampoco conozco mucho biólogo millonario siento decirlo creo que lo sabíais todos cuando me diais en esto pero sí biólogos muy felices y ya como todo el que el que eso es casi más importante dentro de tener una estabilidad por supuesto tampoco hay que ser mártires de la biología es decir oye pues vivo hasta los 47 con mis padres y no tengo un duro pero soy muy feliz no es posible encontrar una balanza intermedia pero animarles animarles mucho y de cara a futuro lo que he dicho antes moverse si puedes colaborar en un departamento y tienes tiempo hazlo si puedes trabajar en el Burger King de tu barrio y tener dinero para luego en verano hacer hazlo si te puedes hacer un curso durante el verano un máster de tal o una formación continua hazlo aprovecha todo eso porque muchas veces la edad en la que estamos en la carrera es una edad complicada lo sabemos todos y no tienes con 18 años no tienes ni idea del que quieres en la vida ni de nada entonces estas otras cosas y es una edad difícil pero hay que intentar aprovechar esa etapa que es muy bonito y que coges muchos ahorros digamos a nivel formativo o de aprendizaje personal para el futuro entonces animarles que nadie se desanime que a nadie se le atraviese la bioquímica y lleve tres convocatorias que la va a acabar sacando que nadie se desespere qué coñazo esto acaban los estudios intentad aprovechar de cada momento de cada asignatura que luego os hace falta y luego vienen muy bien y luego se recuerda con mucho cariño y moverse moverse mucho moverse mucho y trabajar mucho el esfuerzo es el único el único secreto bueno muchas gracias jaime por este consejo yo creo que también es un poco eso exprimir la carrera al máximo no que seas a lo mejor el alumno de 10 pero que si expriman la carrera y los recursos que la carrera te da básicamente y tener pasión claro si no tienes pasión fin y al cabo pues eso pues muchas gracias jaime por esta charla encantado haberte conocido y de que nos hayas explicado todo el tema de áfrica cómo trabajar en áfrica cómo es trabajar en áfrica lo duro que es el que hay que esforzarse y todo eso y muchas gracias y bueno chicos si os ha gustado este tipo de vídeo y si queréis saber más sobre los cursos sobre a lo que se dedica él sobre el proyecto de divulgación que lleva si queréis viajar con él a áfrica porque es posible porque él lo ha dicho y seas lo que seas da igual que puede ser ingeniero que te puedes ir con él a áfrica ver a los elefantes y ayudar allí así que os dejaremos pues aquí en la descripción sus redes sociales y también algunos enlaces a sus cursos y bueno yo creo que esto ha sido todo chicos y bueno nos vemos en el próximo podcast hasta luego muchas gracias a todos chicos placer